Música Mis amigos del Cotoreo Luchístico, bien contentos, como están muchachos, gracias a todos los grandes fans que nos están siguiendo por Facebook y por Youtube, miren nada más, a quien tenemos en estos momentos, una gran estrella oriundo de Nuevo Laredo, tatatatatamaulipas Donde no existe el miedo compadre Donde no existe el miedo Donde no existe el miedo, muy contentos Mi querido T-Tiger, ¿cómo estás, bebé? Ya mucho tiempo que no verte, desde esa gran lucha que tuvimos en Nuevo Laredo No, hombre, cállate Me siento muy contento de que hayas estado en ese gran evento No, pues gracias a mí, pues ganaste, va, pues yo fui el referee Claro, pues yo creo que... Millones, millones de pesos aventó a la gente ¿Verdad? Oye, ¿y dónde están? No me dieron nada, pinches cabras, pero pues bueno, hemos visto tu crecimiento, T-Tiger, que me da bastante gusto que actualmente, pues bueno, ya te vemos en otra faceta Con los divos Star, carnal Oye, ya, 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 ya me quiero ir Aquí no se te vas a cambiar ¡Ah, la tóxica, ya llegó! Espérate, mi amor, espérate, estamos... Ya me quiero ir, ya me quiero ir Ya eso ya pasó, Casanova, ya Es que queríamos recordar los viejos tiempos cuando me llevaba a las ferias de allá de Nuevo Laredo con las viejas allá ¿A que qué? ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, que referearas! ¡Ah, que referearas! Siéntate, Flamer, ya que estás aquí, comadre, bienvenida Ya me quiero ir ¿Dónde está el bebé? No está el bebé, no está el bebé ¡Ah, no estás, no! Siéntate, Flamer, ándale, danos chance Sí, mi amor Aguantas, cabrón Oye, es lo que le digo, ahorita que dices tóxica que anda en la tercia de las tóxicas Digo que no se tome muy a pecho el papel ¿Cuál papel? Yo siempre he sido igual Oye, Flamer, ¿quién le puso el nombre a esa tercia de las tóxicas que está conformada por Lady Maravilla y por Hedra? Pues nosotras, mira, nos estaban dando muchos nombres y no nos gustaban Pero nosotros, pues uno es tóxico Dijimos, pues es que qué tóxicas, que no queremos ningún nombre Pues así mero se quedó tóxico Oye, ¿y así de tóxica eres en la casa también aquí con este pobre hombre? No, nada de tóxica, él que la calienta y dice que soy tóxica Y que me la creo y que no sé qué, no es cierto Yo no soy tóxica, pero ya me quiero ir Oye, pues mis amigos, esta es una hermosa pareja Que bueno, gracias a la lucha libre se conocieron Y pues vaya, pues bueno, ya ese amor ya tiene algunos años ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienen ya de relación? Este, dos años ¿Cuál fue la fecha cuando se la cantaste como novio? Mira, te voy a ser sincero, Casanova La fecha, si no me acuerdo qué hice ayer Pero, pero espérame, pero espérame, pero espérame, pero espérame Aquí lo importante es de que llevamos dos años Eso es lo importante, lo que me interesa A mí, de fechas, sí soy un poco distraído Ajá, en eso, pero llevamos dos años aproximadamente ¿Quién dio el primer beso? Pues yo, compadre ¿En qué parte? ¿En qué lugar fue? Pues... No, no, ¿en qué lugar? No, no, ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? Ah, pues en Monterrey, Nuevo León En mi segunda casa Se dio el flechazo ahí Sí Y fíjate que mi señor padre, Apolo Estrada Junior Ya entiendo todo Monterrey, Nuevo León Porque yo no creía Ajá Que por qué quería mucho Monterrey Y ahorita ya entiendo Con el paso ya No, compadre, recorrió Está más recorrido que la carretera nacional, compadre O la carretera, la autopista Reynosa Oye, ya decía que por qué no se quiere ir de Monterrey, Nuevo León Me pasó eso, que dije Ay, Monterrey, Nuevo León ya es mío No, no, tu papá tiene No, 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 se la creyó que le hice Monterrey es tuyo y acá se la creyó Los dos la calientan bien bonito Pero ya, ya no lo dejo juntarse ni con mi suegro Porque aprende puras malas mañas Oye, muchachos Pues bueno, ¿quién se la cantó a quién? Yo ¿Dónde? Pues En una arena En una arena de la Coliseo Ahí Sí, sí, sí Pues para qué te he hecho mentiras, ¿no? Muy bien, muy bien ¿Quién dio el primer beso? ¿Le dijiste que él? Yo, sí ¿De lengua o fue nomás piquito? De todo Oye, ¿y le pidió permiso a tu papá? No me pidió permiso ni a mí Va a andar pidiéndole permiso a mi papá Oye, pues ¿Quién es El más dormilón de los dos? Acá, ¿viste? Oye, pues Un luchador siempre tiene que dormir Más de ocho horas, compadre Sí, claro Y pues ¿Tú sabes que No estás big papurru? Chavo, chavo ¿Quién ronca más en las noches? Ah, pues Acá, él Yo todo, compadre ¿Por las dos partes? Por las dos partes Yo nada más me acuesto Me duermo Y me olvido ¿A quién las pestan más las patas? Pues Oye, pero ¿Puedo pasar? ¿Quién trae? ¿Quién trae? Oye, cuando te conocí No olías así Dijo, no Pues me llevaba los tenis nuevos Ay, mira ¿A quién la pesta más fea la maleta? A ninguno Somos muy limpios Él me enamoró de él Que olía muy rico siempre Huele muy rico ¿Quién ¿Quién es más enojón? ¿The Tiger o tú? Pregúntale ahora ¿Quién es más enojón? No, pues Pues la tóxica Yo tengo una paciencia del mundo Y ella te lo puedo decir O sea, tengo paciencia Se me pueden subir las hormigas Y todo, pero Pero a Flamer No ¿Quién deja los calzones colgados ahí En el En la regadera? No, ninguno Como nos trajo Dios Qué desgraciado ¿Duermen desnudos? Me encantaría Pero ahorita el niño ahí está Que se levanta Oye, no nos deja ni un besito No, ya nada No, ya el bebito se cuesta Ni poquito No, nada En medio Oye Más le digo a mi sogra Cuídeme una media hora Y Sobre la idea Oye, no Pues qué bueno La verdad me da bastante gusto Que Que su amor Que su amor Este Este creciendo Cada día más Desde la primera vez Que de ese flechazo Pero ¿Quién es más celoso De los dos? Porque Hay que reconocer Pues La señorita Lady Flamer Pues bueno Ya Pues bueno A nivel nacional Hasta internacional Pues es una guapura Con todo respeto Tu señora Y pues acá Tiger Pues es galán El vato Es galán también O sea No está feo El vato Va Aunque le apestan Las patas Es bien gacho Va Pero ¿Quién es más enojón? Pues Pues yo Te está diciendo Que tiene toda la paciencia Del mundo Yo soy La que Cualquier cosita Y me enciendo ¿En qué lugar es donde Han tenido la peor pelea Que dijiste tú ¡Nombre cabrón! Te estoy diciendo Que se pelearon públicamente ¿De qué mes? Solamente una muy muy fea Pero No pues en Torreón Un mano a mano ¿Sí? Ahí me saqué Todas las que traía Compadre pues Yo nomás Ok Pero al final Hubo final feliz Ay pues Qué bueno La verdad Qué bueno Me da bastante gusto Que este amor Que nació Gracias a la lucha libre Pues bueno Ya hay un retoño Un tiger Este Flamón Flamoso Que ya está el bebé creciendo Dios los ha bendecido Y de verdad El mejor consejo Que les puedo dar Yo como casado Ya llevo cuatro matrimonios Llevo cuatro matrimonios Es de que Haya mucha confianza Entre ustedes Es lo importante La confianza Para poder llegar Muy lejos Porque Oye Hay muchos aficionados Enfermitos Que andan acá Oye Cada rato foto Desde que llegas Y luego La lucha Y luego cuando termina La lucha El mismo güey En mi rancho Se les llaman Maníacos 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 ¿Cómo le haces Para lidiar Con los maníacos? No pues yo nomás Los leo Y ya No que los leas Cuando están en persona Que andan Una foto No más así Fotito Sí 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 Pero es que sí Hay veces Unos que incomodan Que te agarran Sí 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 Ay Espérate Ni el tiger me agarra así No Pero pues bueno La verdad Que Diosito los bendiga Que sigan los éxitos ¿Qué viene para ti hermano? Ya estamos a mitad de año ¿Qué viene para ti En este mitad de año? Pues bueno La pandemia Gracias a Dios Tú has tenido bastante trabajo Canal Sí Ha sido bendecido Sí la verdad Que lo que me viene Este año Es el primer año De mi bebito Que voy a tener Vamos a tener la fiesta Ya en Nuevo Laredo Que espero Y así están Así están Show de Churumbelo El show de Churumbelo Va gratis hasta allá Y profesionalmente Pues muy contento Que se me están abriendo Más puertas Ahorita Con mi nueva empresa Que es Chaos Lucha Libre Que tengo un contrato De 5 años La verdad Muy agradecido Con la empresa Porque me ha respaldado A lo mejor Las otras empresas No me pudieron aprovechar No Yo sabía el talento Que tenía Y no me aprovecharon Desgraciadamente No han sido No han sido las oportunidades Y espero que Chaos me sepa aprovechar ¿Algo que le quieras decir A la afición? No pues que me sigan En mis redes sociales Y que este año Es mi año Y le vamos a echar Más ganas al físico Porque si me descuide Toda la pandemia Pero pues es parte de No Es parte de Pero muy contento Excelente Flamer Que viene para ti Ya mitad de año Pero con bastante trabajo Cabrón Si con bastante trabajo Gracias a Dios Yo este A pesar de que está la pandemia Y que no hay público Si hay una que otra Funcioncita ahí Que Que nos hace muy bien Y pues que no pierdan de vista No a Lady Flamer A las tóxicas Porque vamos con todo Y contra todo Bueno pues yo nomás Quiero decir Espérate Cállate Espérate Espérate Eso ahorita no Eso ya Eh Espérate 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 Cállate el hocico Yo nomás con esto Vamos a cerrar el programa Porque es un programa De Amars Yo quiero decirles Que lo del cotorreo Luchístico une Nadie lo puede separar Y en estos momentos Vamos a enseñar Esta unión Con un picorete Por primera vez Por primera vez Por primera vez El beso El beso Venga Beso Beso Esto fue El cotorreo Luchístico Gracias muchachos El beso El beso El beso O ¡Gracias!